Enfrentamiento. Atacad y ejecutad a todos los blancos. 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 Ventaja perdida Llega munición pesada Gana Ventaja ganada Munición pesada disponible Mierda Mierda Anda venga Timor joder Hola 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 Todo va Hola Un cabrón hijo de puta Ventaja perdida Ventaja 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 O.K ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Munición pesada en camino! ¡Tienes munición pesada! ¡Toma! ¡Bastardo! ¡Vamos! ¡Ahora sí han ganado! ¡Vamos! Solo quedan 5 minutos Eso, cabrón No te vengas abajo Has perdido esta Pero habrá otras batallas ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!